Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a nuestro programa La Calle en Medio. Hoy cambiamos de ubicación, no estamos en las instalaciones de Fernando Moreno. Nos hemos desplazado hasta el Hotel Puente Romano en Marbella, donde vamos a asistir al concurso de cocina y pastelería para escuelas y profesionales organizado por la Asociación Marbella Cocina, que llega ya a su tercera edición. Vamos a hablar con los protagonistas, van a poder ver sus creaciones también, pero ya saben que en Fernando Moreno, en la carretera de Ronda, allí pueden encontrar el mejor mobiliario, también artículos de decoración y materiales de construcción. Así que nada, nosotros comenzamos. Bueno, pues ahora estamos con Enrique Martel, que es el presidente del jurado de este concurso de cocina y pastelería. Don Enrique, bueno, antes de nada, ¿qué tal? ¿Cómo ves el nivel del concurso? Hasta ahora hemos hecho un primer bloque, ahora está en cocina el segundo, y el primero puedo decir que es un nivel medio-alto. ¿Nivel medio-alto? Alto. Vamos. La media es alta. ¿Qué valora un jurado cuando tiene que hacer un concurso donde el nivel, sobre todo, es tan bueno como el que...? La verdad que cuando el nivel es alto, ya hay que matizar muy bien, pequeños detalles, incluso se tiene en cuenta la actitud en la cocina, de trabajo, la limpieza, etcétera, etcétera, porque la verdad es que son todos muy buenos profesionales, ¿no? Los jóvenes porque están en formación muy, digamos, muy avanzada, y los profesionales porque se la han currado y están muy bien. ¿Este primer bloque de qué ha sido? ¿De profesionales? Ha habido profesionales y pasteleros, y ahora viene el segundo bloque, vienen alumnos. Enrique, ¿tenemos buena gastronomía aquí en la zona, ahora que nos está patrocinando Sabor a Málaga el evento? No, no hace falta que lo diga yo. Tenemos el ejemplo a nivel internacional, como se están, digamos, valorando muchos restaurantes con buenas clasificaciones o calificaciones en las guías, etcétera. Y no hace falta que lo diga yo, ahí está, a Málaga, hay un impulso tremendo de buena cocina. Muchas gracias, don Enrique. Nada, no es de que... Nada, no es de que... Bueno, ahora estamos con... Yo creo que uno de los mejores maestros pasteleros que puede haber, no solo en Marbella, sino en la provincia, con Custodio, que es presidente también de la asociación Marbella Cocina. Bueno, Custodio, contento, se ve muy buen ambiente. Me ha dicho Enrique que buen nivel también. Pues del ambiente no te voy a decir nada porque vosotros mismos lo estáis viendo, la verdad que es muy bueno, gracias a Dios. Y el nivel pues alto, ya no lo esperábamos porque, como siempre he dicho, aquí en nuestra zona, en nuestra ciudad, tenemos muy buena escuela de hostelería, hay muy buenos alumnos y el resultado pues son los platos que están sacando. Cada año se va subiendo el nivel, se va viendo, está habiendo más competencia y sobre todo está habiendo más ganas de participar. Pues eso es importante, ya es que más cosas no podemos desear. El concurso se divide creo que en tres bloques, ¿no? Uno para profesionales, otro para jóvenes de las escuelas y también hay pastelería, ¿no? Efectivamente, se divide entre bloques o modalidades de la, como tú bien has dicho, una son para los profesionales de hotel o restauración de todos los municipios, desde que abarca desde Fuengirola, Mija hasta Estepona, después otro es para jóvenes cocineros, escuelas de hostelería, que hay cinco escuelas representadas. Y después pues también por Pastelero, que vienen desde el pueblo de Alaurí el Grande, tenemos aquí de Marbella Club, Hotel Elba, de sí, muy buena competencia. Para los jóvenes tenéis este año una aliciente, una motivación muy muy buena, porque este hotel va a hacer un premio muy interesante, ¿no? Muy especial. Efectivamente. La motivación es para los jóvenes y para nosotros. La verdad que nosotros desde el día que nos lo dijo la dirección del hotel, pues estamos muy satisfechos porque el premio especial es que el ganador del concurso de jóvenes escuelas de hostelería, pues se queda a trabajar un año eventual aquí en el Puente Romano. Pues claro, eso a los chavales lo ha motivado pues muchísimo. Romano. Es que no estamos hablando del Puente Romano. La verdad es una iniciativa que ha tenido el Puente Romano que yo creo que deberían tomar nota a otros hoteles porque debemos mirar a nuestros jóvenes que salen de la escuela, oye, que tan bueno el primero como puede ser el segundo o el tercero. Los que se presentan tienen una habilidad y una seguridad en sí mismos y tienen ganas de hacer y crear, que es para tomar nota. El primero es bueno porque gana, ¿de acuerdo? Pero el segundo y el tercero también están llamando a la puerta de cualquier establecimiento. Oye, y tenemos que ir abriendo pasos. Nosotros los motivamos, salen de aquí con perspectiva, pero ahora ya le toca a los empresarios decir ese pequeño pasito adelante de contribuir con ellos. Os custodio, muchas gracias. Gracias a vosotros por ser extensible toda esta noticia. Gracias. Gracias. Bueno, ahora estamos con Pablo Castillo del restaurante Sabor en San Pedro Alcántara, que no pierde detalle de lo que pasa en las cocinas. Y Pablo, es muy interesante este tipo de eventos, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Aparte que nos divertimos nosotros los cocineros y hacemos lo que nos gusta, los últimos platos. En este caso yo he presentado una alubina a la Villaroy de berenjena ahumada, que es un plato que tenemos en el restaurante. Y bueno, cuando me dan la oportunidad y puedo estar, pues aquí estamos, ¿no? Luchando un poquito por la gastronomía sanpedreña, ¿no? También está Barraquel García, o sea, una representación buena de San Pedro. ¿Producto de aquí, Pablo? Producto de aquí, porque la salsa es un yogur de cabra payoya, la alubina también es de aquí, las berenjenas son de aquí. A ver, es una receta un poco internacional, porque la Villaroy es una receta más francesada, pero bueno, a mí me gusta hacer cocina internacional, siempre con productos autóctonos, ¿no? Apostando por lo de aquí, claro. Claro, como siempre. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vosotros. Venga, hasta ahora. Bueno, ahora estamos con Carmen Sánchez Sierra, que es la directora de la Escuela de Hostelería Bellamar, una de los clásicos aquí en la zona, ¿verdad, Carmen? Marbella, sí. Aquí seguimos desde hace más de 50 años, estamos implantados. Más de 50 años, sí. Y hoy venimos a apoyar a uno de nuestros alumnos que se presenta al concurso, se llama Israel, y creemos que traemos un plato, pensamos que ganador. ¿Qué tal lo has visto? Ya veremos esta noche. ¿Qué tal lo has visto? Bien, bien, muy bien. Hombre, vamos con algo de retraso, el chiquillo ya está un poquito nervioso, porque le está faltando, tiene que utilizar el horno, lo están utilizando los otros compañeros, pero bueno, bien ese estrés es bueno. Yo creo que hay dos tipos de estrés, ya lo sabemos, uno positivo y este es el positivo, ¿no? Que te incita a hacer las cosas y a hacer las cosas bien. Carmen, ¿qué te parece que haya concursos como este y una asociación como Marbella Cocina que apueste de esta forma por las escuelas de hostelería y os dé esta...? Porque no deja de ser una oportunidad. Una oportunidad, totalmente. La verdad es que se lo agradecemos bastante. Nosotros intentamos presentarnos todos los años. No siempre tenemos un alumno a esta altura, como la de este año, ¿no? Que la verdad es que es un chico que tiene ya mucha vocación, mucho interés y una actitud muy positiva frente a la cocina y al aprendizaje en hostelería y turismo en general, pero se lo agradecemos muchísimo. Se lo agradecemos mucho que nos dé esta oportunidad, porque no solo es para ellos, sino el premio es fundamental, pero además es ver esto, establecer, saber que hay una competencia, ver lo que hacen el resto de escuelas de hostelería. La verdad es que sí que se lo agradecemos mucho. Buena iniciativa. Y posiblemente un año de contrato en Puerto Romano, que no sé si eso les motiva... Hombre, es fundamental. Claro que sí, la salida profesional en cocina es muy buena, pero si encima está en un gran hotel como Puente Romano, claro, ya lo abordamos redondo. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Bueno, estamos con el señor Mansur, que es director de Puente Romano. Queríamos antes de nada darle un poco la enhorabuena, porque esto también es parte vuestra, que la organización sea tan buena por el lugar y también porque ha habido una iniciativa este año que el ganador de los jóvenes, del concurso de jóvenes, va a tener un año eventual de contrato aquí en Puente Romano, que para ellos es un aliciente, ¿no?, trabajar aquí durante un año. Sí, bueno, desde que nos plantearon la posibilidad de ayudar a la asociación, nos ha encantado la idea. Y qué mejor premio que al que gane darle un trabajo. Creo que para mí es lo que más vale en ese momento. Puente Romano convirtiéndose en un puntal de la gastronomía en la zona a nivel nacional, incluso internacional, con Dani García, con Nome. Exacto. Somos un puntual en la gastronomía, como bien dices, porque tenemos los restaurantes y tenemos la oferta hoy por hoy. Pero yo creo que faltaba esto, faltaba apoyar a la gente joven, apoyar al cocinero que empieza, que se desarrolle y darle trabajo y apoyarlo en todo lo posible, ¿no? Y con eso cerramos un poco el círculo y queremos que esta gente joven crezca, porque si crece, crece Marbella y la costa en el sentido gastronómico. ¿Qué previsiones trabajamos para el verano? Muy buenas, gracias a Dios, tienen buena pinta, sí. Tienen buena pinta. Tienen buena pinta. ¿El verano? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Pepe. A la orden. ¿Cómo ves el ambiente hoy aquí en el concurso? Fenomenal. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, pero bien, bien. Y los concursantes, muy bien, que es lo importante. Buen nivel, ¿no? Buen nivel, buen nivel. Buen nivel. Marbella cocina también, estamos ofreciendo el potaje de tagarrina, el guizo también de fideo con rayas, las croquetas nuestras esas, las croquetas de jamón buenísimas que son también, empanadillas de champiñones, con pesame también muy buenas, muy buenas. O sea que la verdad que está muy bien. ¿No es que hay buena gastronomía, hay buena hostelería aquí en la zona? Hombre, si Marbella no tiene, y él está aquí, en este sitio, tan bonito, tan bonito, tan elegante, tan elegante, gracias a don Jorge, el director del hotel, que está borcado hoy, y también Simón Padilla, que también, mira, ha dicho, este año vamos a Puente Romano, se lo dijo a don Jorge, dice don Jorge, ¡Gloria bendita! Y de eso, ya no ha prometido que todos los años se celebra aquí. Vaya premio de Puente Romano, que uno de los jóvenes se va a quedar un añito aquí por lo menos, ¿no? El primer premio de los jóvenes de la escuela, se queda un año de contrato. Pepe, muchas gracias. Esto es muy importante. Gracias a ustedes que estáis cubriendo esto. Bueno, pues ahora estamos con Ángel Nozal, que es representante de la human comunidad, que es patrocinadora del evento, apoyando a los jóvenes talentos y, bueno, también concursos ya de profesionales, apoyando la gastronomía, podemos decir. La gastronomía en su aspecto turístico, porque la human comunidad tiene unas competencias, una de ellas es el turismo y, bueno, todo el mundo ha visto la relevancia que tiene la cocina en la actualidad. No hay canal de televisión que no tenga su programa de gastronomía y de cocina y sus masterchef y lo que aporta de un turismo diferente que apuesta por, justamente, por la gastronomía y por las especialidades que hay en cada región. Málaga tiene una capacidad gastronómica tan importante como pueda tener el País Vasco, autosuficiente en carne, vinos increíbles, quesos que ganan campeonatos del mundo, sobre todo de cabra, ¿no? Y lo que hacemos desde Mancomunidad es empezar a crear el ambiente para tener una cocina malagueña y costasoleña que tenga reputación internacional y nacional, como es natural, y ayudar a los que salen de las escuelas de hostelería, pero sin olvidar a los que ya están, para que se conozcan a través de los reportajes que hacemos con vuestras televisiones, vuestras productoras y con una serie de periodistas que nos han venido a visitar de toda España, más de diez en esta ocasión, pues queremos empezar a crear esa imagen que se merece la gastronomía espectacular que tiene esta provincia. Bueno, Ángel, es que una de las cosas que hacemos todos como turistas, lo primero que hacemos muchas veces es ver si en el destino al que vamos se come bien, y si no se ha comido bien, igual nos cuesta repetir, ¿no? Claro que se lo digan a los franceses, que tienen el país que tiene más visitas del mundo de turismo, básicamente por la gastronomía, el vino y su comida, y es cierto que me lo decían especialistas, gastrónomos, que me decían, mira, te puedes ir de vacaciones y te puede llover y te puede salir mal la temperatura, pero si comes bien las vacaciones no han ido tan mal. Entonces estamos buscando una calidad en el destino turístico y empieza por lo que hacemos todos los días tres veces, que es comer, y que sea de una calidad, y si es local mejor, todo lo que esté en el entorno de nuestra, porque la filosofía del que viene a visitarnos y la mayor parte del turismo que tenemos es exterior, es buscar lo local, buscar lo autóctono, para llevarse algo diferente, no comerlo de todos los días, y eso es lo que estamos buscando con esta expansión de las escuelas de hostelería, alguna está todavía cerrada, esperemos que por poco tiempo, y sobre todo la promoción de los restaurantes y de los grandes cocineros que tenemos aquí. Ya trabajaremos también con los barmans y con los cócteles que también me lo han propuesto. Don Ángel, muchas gracias, muy amable. A vosotros. Gracias. 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 Bueno, ahora estamos con Tomás Stork, que es el jefe de cocina del Hotel Puente Romano. Tomás, ¿qué te parece el concurso? ¿Qué tal le estás viendo a los participantes? Buenas tardes, muy bien, la verdad que nivel muy alto, muy bien, me gusta lo que hacen, trabajan bien, organizado, limpio, lo que yo veo, muy bien. Los primeros platos que veo terminados también muy bien, un buen nivel. En esto, ¿qué se puntúa? Porque son todos buenos, son todos bastante buenos, hay un nivel alto. Hay que buscar matices, hay que buscar presentaciones, hay que buscar sabores, equilibrio. Al final, todos los platos tienen que tener el sabor final, que tiene que ser redondo y bueno, y tiene que emocionar. Uno de estos chavales va a ser compañero vuestro durante un año, ¿no? Sí, claro, ofrecemos. Lo bueno siempre tiene la puerta abierta aquí. Y ellos están muy contentos con poder venir aquí a Puente Romano, ¿no? Porque para ellos es una oportunidad impresionante. Sí lo es, sí lo es. De hecho, ya tenemos algunos ganadores de otros años contratados, incluso con un contrato fígado de continuo, así que... Esa es una oportunidad. Un concurso como este es sinónimo de que la gastronomía en la zona tiene un nivel alto, tiene un nivel bueno. Sí, es muy importante. Eso refleja realmente el nivel y el nivel de los platos que se ven aquí también refleja el nivel de la zona. ¡Suscríbete al canal!